Hola amigos, mando Mejía del conjunto La Clica Una vez más saludándoles a través de la red de internet por la cual podemos comunicarnos fácilmente con todos ustedes donde quiera que estén En esta ocasión para informarles formalmente que ya pueden adquirir nuestro CD Tengo un amor, por el cual hemos trabajado arduamente y ahora lo presentamos ante todos ustedes Ya se puede escuchar nuestra música en algunas de las estaciones de radio que incluyen Conjunto Music y por eso estamos muy muy agradecidos con nuestros amigos Otros más están pidiendo ya nuestro material y estamos en el proceso para hacérselos llegar Si tú tienes alguna forma de promover la música de Conjunto y quisieras el material de La Clica Comunícate conmigo, mi email address es y te mandaré el CD También hemos estado en contacto con varias discotecas donde se consigue Conjunto Music a través de la Nación para que esté al alcance muy cerca de ti Si tú quieres comprar un CD pero no sabes dónde ir Comunícate conmigo de nuevo a esta misma dirección Mejía mando a ymail.com Y yo te diré a dónde ir o cómo conseguirlo Gracias por todas sus atenciones y su apoyo Que la música de Conjunto nunca se acabe ¡Que viva el Conjunto! Cuando más triste me encuentro Me voy a la audiencia ¡Que viva el Conjunto! Que hice yo bien Que me la pude ganar Procuraré 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 A ser verdad Siempre feliz Y conservar Y conservar Yo tu amor Hasta el final Con ella gozo Con ella lloro Con ella vivo Es mi tesoro Aunque haga frío Siento calor Que feliz Que feliz me hace Tengo un amor Música 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 Música